Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el primer episodio de Deltacraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser conseguir un poco de staff y hacernos la base Y hacernos la base No tiene una en survival No tiene una en survival con subs Pero la va a tener en Deltacraft Y miréis, ¿qué es lo que va a tener? Nada ¿Qué coño voy a tener yo, tío? Si es el primer episodio, gilipollas ¿Cómo voy a tener yo una choza en el primer episodio? ¿Estás loco? ¿Te crees que soy Ronnie o algo? No, no, tío Tío, que he convertido mi survival con subs en una puta anarquía ¿Qué te crees? ¿Que soy yo, tío? Que no, que no No Eh, os voy a dejar un poco con los clips de cómo consigo el staff y tal Que es, pues, ya sabéis Recientemente aprendimos a duplicar Así que, pues, eso es lo que vamos a hacer Media hora para hacer un portal de mierda Nice ¿Pero qué es esto, tío? Encima, gracias, tío Adiós ¡Gracias! 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 Ya está, ya las tengo, 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 enseñar, debido a que se me han corrompido absolutamente todos los archivos, menos alguno que otro, y pues nada esta sería un poco la serie de Deltacraft como mucho ahora lo que os voy a poner va a ser como exploro mi primer bastión si es que es eso simplemente dar las gracias a Ronin por haberme invitado a esta serie, y saludar aquí a todos los participantes que tenéis abajo en la descripción, así que nada, dicho esto os dejo en el momento en el que exploro un bastión por primera vez, bueno antes Ronin me ha dicho que este es uno de los biomas más peligrosos pero, bueno, teniendo en cuenta que voy full iron, pues me voy a meter porque soy gilipollas básicamente, es la primera vez que entro en este bioma básicamente, y me parece bastante guay, es sincero a ver, no sé, sin más, esto no entiendo para que sirve, pero bueno, casi me caigo oh my god, oh my god, que voy a tener que bajar por ahí, the big boss ha hundido el real, a ver, que tengo por aquí ok, un barco, vale, vale, vale es un truco que no usa la gente de bedrock debido a que en bedrock no termina de funcionar del todo si mal no recuerdo, pero creo que si me coloco un barco, me pongo en F ahí estamos, le damos ahí, y salimos justo antes de caernos, pues no nos quitamos vida efectivamente, ok, creo que si te mantienes, pues te quitas vida, ok eh, si tengo que bajar ahí abajo, lo llevo bien por favor, no te mueres ahora vale, ya está, nice ojo, 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 dos slimes vale, uno grande, pero bueno, dos grandes vale, vale, ya entiendo por qué esto era tan peligroso porque como que no puedes volver por donde has venido espérate, quitamos esto, rápido, corre, corre corre, 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 vale, vale vale, 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 ok, ok tranquilidad, estamos en el bioma correcto ahora vale, esto está lleno de endermans bueno, pues voy a usar las tres calaveras para hacerle una pequeña estructura a Ronin y bueno, le voy a poner las tres calaveras porque básicamente todo el staff que llevo ahora es suyo, me ha ayudado básicamente al principio a chetarme y tal cosa que se lo agradezco y pues nada, vamos a coger setas perfecto, estas no sirven de nada no sé para qué están ahí, pero bueno yo como estoy súper informado pues sé para qué funcionen prácticamente todos los ítems de la nueva update vale, de hecho no tengo ni puta idea que es la inframundita pero aquí estoy descubriendo nuevos mundos bueno, es que tengo imaginaros, tengo cuatro stacks de huesos cuatro stacks y 49 de huesos no entiendo esto no entiendo esto no sé cuántos withers he farmeado y alguno que no habré cogido ¿sabes? es que hay algunos withers que directamente no te dan nada o sea, imagínate cuántos habré matado 500 withers no sé, exagerado el pico de toque de seda que tampoco es mío, es de Ronin que se me está a punto de romper y si se me rompe me voy a cagar un poco en todos put, vamos a intentar pasar esto, gente o sea, imaginaos el punto en el que estamos que me tengo que alimentar con cuencos de setas tío, es que esto es lamentable esto es lamentable encima el netherfort está como a mil en total a unos 1800 bloques creo o sea, me parece exagerado 1800, 1500, algo así me parece exagerado y ahora tenemos que volver a 00 nada, nada y lo peor es que yo quería ir al nether sin armadura ¿sabes? nada, eso es imposible es imposible ¿esto qué es? ¿qué es esta mierda? ¿esto es un bastión? antes Ronin me ha dicho que había encontrado uno a lo mejor está explorado pero esto es un bastión ¿esto qué coño es? escucho mucho mob ¿esto qué es? ¡eh! viva el lag vale, nos cubrimos bueno, este es un problema que tengo mayoritariamente que se me laga el PC así que nada, gente tenéis el apartado de miembros debajo en la descripción jaja vale, por favor ¿pero qué es esto? yo pensaba que habían generadores de... de... de magma cubes no... 14.000 hoglins tío, ¿qué es esto? ¡oh! Sulsan, Sulsan la necesito, la necesito ok, ok, ok ¿vale? esto es espectacular me van a matar me van a matar si es una barbaridad y los cerdos estos parece que no pero anda, anda que no quitan vida vale, vale, vale lo matamos perfecto atención como sobrevivo aquí atención como voy a sobrevivir aquí no voy a sobrevivir es que voy a morir es que, es que es impresionante si es que me quitan un corazón voy a morir y se me va a gastar la armadura ¿qué hay aquí? dime, es que mirad mi casco mirad mi puto casco, tío que si me lo quitan me quedo calvo, gente ¿no lo entendéis? bueno, nada, nada ok, ok, ok calma, calma, calma calma, calma no es para tanto no es para tanto ¡qué puto susto, tío! ¿tenías que irme por detrás? oh my god vale, vale, vale calma, calma, calma relax, relax keep calm vale, bloques de magma para quitarte un poquito más de vida creo que sí muchísimas gracias ¿aquí no hay un puto cofre o qué pasa? pensar que estaba lleno de cofres esto vale vamos a ir por aquí ok vale, he visto un cofre he visto un cofre aquí debajo ok me gustaría no caerme a la lava ¿dónde estaba el cofre? a ver, ¿dónde estaba? estaba por aquí, ¿eh? tiene que estar por aquí ¿está aquí abajo? no lo veo había un cofre, tío no me fastidies vale, nada por aquí lamentable ah, vale, aquí, aquí, aquí ¿y esto qué tiene? ¡guau! 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 cadena ¡guau, tío! ¡guau! voy a romper el cofre y lo voy a quemar, ¿eh? básicamente para que ningún compañero pierda el tiempo en esto o sea, aquí no hay nada interesante y lo rompo para que nadie pierda el tiempo en esto vale, vamos a hacer esto de aquí, ¿sí? vale, ok estos bloques que hay como de oro en las paredes ¿para qué que no sirve? vamos a hacer esto de aquí bueno, para conseguir oro, ¿no? no me jotas eh, vale ok oh my god que así me muero vale, vale, vale es que no oh my god otra vez ¿qué pasa? está lleno de agujeros para morirte otro cofre, este no lo he visto antes wow roca negra dorada roca negra dorada ¿y por qué me persiguen terceros, tío? oh my god por favor por favor déjame vivir déjame vivir gracias gracias oh my god vale, ¿qué hago? ¿qué hago? eh, me pongo a hacer la foca me pongo a hacer la foca oh, 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 oh es que, tío, no lo entiendo por favor es que estoy rodeado, tío estoy rodeado de mobs nada flechas por aquí afortunado si rompíble 3 es eficiente 3 y esto ¿para qué coño me sirve? o sea, vi que con las azadas ahora se pueden romper cosas ¿no? voy a romper esto también para que nadie pierda tiempo vi que con las azadas ahora se pueden romper cosas o sea que, nada aquí se puede hacer una granja de piglins y joklins, ¿no? creo yo madre mía vale bueno, es que yo no sé para qué funciona esto vale, con el pico de hierro lo puedo coger en plan fácil así que me lo llevo para mi puta casa perfecto esto no sé para qué lo voy a usar se lo voy a regalar a Ronin yo ni puta idea para qué sirve esta me ha dado pepitas no lo sabremos nunca buah buah, buah, buah vale, vale, vale no hay más cofres, ¿verdad? no tiene pinta vamos a hacer esto de aquí así está, miramos este lamentable vale aquí hay otro lo miramos también perfecto ojo, déjame en paz por favor soy un gas pacífico soy un gas pacífico vamos a ver no, vosotros no veis que los gas a veces os tiran bolas y otras veces os dejan en paz pues yo soy uno de ellos vale, vamos a ir por aquí perfecto ahí estamos vale, pues vamos a intentar no caernos maravilloso vamos a llegar a un poco más vale, por favor no te mueras no te mueras, por favor no te mueras tienes media vida aún no te mueras no te mueras vale, perfecto ok, ok más o menos vamos a mirar esto por aquí es exagerado es exagerado o sea, pero no estoy viendo un loot que sea demasiado pe, ¿no? o sea, me esperaba más sinceramente no te voy a mentir esta estructura promete muchísimo no estoy viendo nada interesante no te voy a mentir, mi pana vale o sea, literalmente no estoy viendo me parece una estructura muy guay muy difícil pero literalmente no estoy viendo nada que digas wow qué buen loot ha valido la pena tampoco me parece extremamente chunga pero sí que es verdad que si la lías la has liado o sea, yo porque he tenido yo por ejemplo aquí porque tengo el cubo de lava si no tengo el cubo de lava muero literalmente hubiese muerto o sea, no puedes subir o miras un bloque pero no te va a dar tiempo no sé me parece esto a ver qué hay aquí ojo y esto de la crane obsidian que tampoco sepa que funciona vale, bloques de hueso ok, ok ni tan mal ni tan mal ni tan mal vale, esto bueno, por aquí es brutal el calor que hace madre mía tanto aquí como en el nether jaja que sé eh, vale ojo, otro cofre a ver, crane obsidian 4 de crane obsidian creo que esto es importante así que me lo voy a apiar todo a ver, las flechas no te voy a decir no te voy a decir que no mi pana que dejo este hacha que tengo 2 vale hombre, pues la verdad el loot que estoy encontrando ahora tampoco está tan mal para lo simple que es los mobs que hay pero supongo que esto ya estará looteado, ¿no? si tiene pinta ojo jugando a 3 FPS confirmamos vale, pues me voy a salir del bastión no he encontrado nada guay no sé por qué pensaba que había armadura de netherite y digo ojo que me cheto al primer segundo pero nada vamos a ir por aquí perfecto construimos buildeamos un poquito ahí, ahí, ahí ojo que me ha golpeado que me ha golpeado un enderman pero si no he mirado a nadie, tío vamos a comer ok, ok, ok pues ahora lo que voy a hacer va a ser volver a 0-0 y hacerle una pequeña estructura a Ronin y pues nada teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que hemos muerto un par de veces y a ver sí que es verdad que he estado con él vale, he estado con él en llamada pero bueno he revisado los archivos y no se le escucha así que bueno, seguramente para un futuro episodio lo tenga solucionado pero bueno eso es lo que he hecho básicamente y pues nada hemos tenido una amable conversación entre los dos bueno, más o menos porque se me lagueaba el PC pero bueno ha sido bastante divertido y pues ya que me ha dado todo ese staff solo empezar yo creo que pues es bonito devolvérselo mediante yo que sé un poco de loot aunque bueno teniendo en cuenta que el server lleva menos de un día abierto y el chaval ya tiene una puta olea montada pues no sé hasta qué punto le va a servir pero bueno pues nada como he dicho antes se me han corrompido los archivos así que os voy a dejar un poco las imágenes del vídeo de Rodin donde pues reacciona a mi estructura y tal así que bueno esta es la que la estructura que le hice con bloques de carbón y bloques de hueso de los Wither Skeletons y un poco de Solstead que me sobró usé un poquito las nuevas antorchas azules lo cual me mola bastante y bueno este es el loot que le puse vale 3 calaveras de Wither para que se pueda hacer el Wither Solstead para que no tenga que ir a farmearla 20 balas de Blaze y bueno un poquito más así que nada hasta aquí este episodio espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta ya sabéis que tenéis el apartado de miembros para apoyar el canal por supuesto que sí y así comprarme una mejor PC y que no se me corrompan los archivos así que nada gente de verdad espero que os haya gustado nos vemos la próxima gente chao